El señor Peñalosa ha manifestado que si no se atiende esta petición por parte del Gobierno municipal, que verá si vota o no vota los nuevos presupuestos, en cualquier caso quiero refrescarles, que el señor Peñalosa en tres años no ha votado a favor nunca de los presupuestos, siempre sostenido, con lo cual si sastiene una vez más no habría nada nuevo sobre el mundo. Lo que se hizo el Ayuntamiento de Valladolid fue un estudio pormenorizado por distintos especialistas, catedráticos e historiadores y se vio cuáles eran de exaltación y cuáles no. Y al final, evidentemente, se cambió aquellas que eran de exaltación y aquellas que eran de recuerdo particular o de reconocimiento particular, pues se siguieron dejando. Nosotros, en la opinión de nuestro grupo, y así lo pediremos, le pediremos al señor Peñalosa que cambie el sentido de la moción, para que se lleve a cabo ese estudio que se ha hecho en otras sociedades. Mi opinión personal es que es de reconocimiento. ¿Por qué? El señor José María Fernández de Ladrera, que no Valdomero Fernández de Ladrera, que algunos pueden entender quién es, se hizo porque hizo una labor importante como ministro de Obras Públicas en Segovia. Aportó un trabajo desde el propio ministerio que sirvió para que Fernández de Ladrera fuera lo que es ahora. Es hijo adoptivo de Segovia. Segovia tiene la medalla de oro de la ciudad. Es artillero. Ha sido profesor de la Academia de Artillería. Ha tenido palabras extraordinarias de su vinculación con Segovia. Y así se le concedió, como hijo adictivo, la medalla por todo lo que había hecho por la ciudad de Segovia. Entonces, salvo que se diga, y vuelvo a insistir, es un tema personal mío, salvo que se demuestre o que se diga en un estudio pormenorizado que es una exaltación, pues yo estaría encantado de reconocerlo, pero yo hoy por hoy no lo veo una exaltación. No es simplemente cambiar las placas de una calle, que tiene su coste menor o mayor, sino que el cambiar el nombre de una calle de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, y si es grande más todavía, estamos hablando no solo del cambio de unas tarjetas de visita o de la papelería de una empresa, estamos hablando de muchas entidades que hay ahí, muchas empresas, estamos hablando de muchas familias que viven en esas calles que tienen que cambiar su DNI, que tienen que cambiar su pasaporte, que tienen que cambiar sus domiciliaciones, que tienen que cambiar su tarjeta sanitaria, y eso trae problemas. ¡Gracias!